Buenita entrevista Eso de que seas actor revelación No te lo habrá preguntado nadie, seguramente No me lo ha preguntado nadie Lo que nunca te imaginas Lo que nunca te imaginas Voy más rápido que Fernando Colomo ¿Sabéis que empecé con Fernando Colomo? ¿Sabéis que yo fui actor revelación? Bueno, no con Fernando Colomo, pero que Pero es que no tengo la visión que me ames Efectivamente, o sea, Javier es un hijo mío Totalmente Ha mamado de mis pechos Putativísimo, soy un hijo putativo, total Sangre de tus fines Nunca pensé yo en aquel momento Que íbamos a estar los dos juntos Y de esta manera, tú como revelación ¿Pero qué es esto? Oye, te dejo que estás maravillosa Si, 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 tú a lo tuyo Yo a lo mío, oye Hola, amigo Me contabas sobre tu revelación ¿Qué cosas? Bueno, la verdad es que A mí siempre me ha gustado mucho El tema de los arzones Y cambió Y... Nunca he podido imaginar Que me iba a... Pero que no Pero que no Pero que no, no, no Yo es que más voto en contra ¿A quién has votado? No lo puedo decir Porque los cuatro me caen muy bien Los tres compañeros De todos modos habrás visto...